El mundo gamer desde los últimos años ha pegado una evolución increíble hasta convertirse prácticamente en un deporte más y en uno de los más seguidos del mundo. Ha tenido una importancia tal, que se puede notar aquí en el IFA, como todas las empresas intentan sacar algo para satisfacer a esos gamers, a esos jugadores que intentan parecerse a sus siglos, a sus jugadores profesionales. Y es que los videojuegos han pasado de ser un juego, un pasatiempo, a convertirse en algo muchísimo, muchísimo más serio. Ahí tenéis que ver, por ejemplo, las series europeas, las series finales europeas que están cerrando también aquí en Berlín, las cuales están siendo retransmitidas y seguidas por miles y millones, me he traído a decir, de seguidores y de gamers en todo el mundo a través de la red. Empresas como esta, la que me encuentro, que me encuentro en el stand de Races, han presentado en este IFA, en su stand, en su importante stand, tienen una zona para ellos solos, pues algunas novedades que pueden traer mejor experiencia a la hora de jugar esas horas y horas que se tiran durante lo de una pantalla sin que sus brazos sufran. Es el caso, por ejemplo, del teclado de Racer, en el cual tiene unas pequeñas almohadillas para poder apoyar las muñecas y también un mejora de la experiencia en el teclado. Otras marcas como, por ejemplo, Acer, también ha traído novedades, como es el caso de su gran portátil Predator, monstruoso. No es portátil, lo que pesa 8 kilos, pero ya tiene ese primer portátil Redmi con pantalla curva. Incluso yo creo que es el portátil normal con pantalla curva y la verdad es que es un monstruo y un bicho muy, muy gordo. Otras empresas más pequeñas, más desconocidas, sobre todo para mí, nos han traído novedades, sobre todo si podemos ver que han traído gaches, como pueden ser teclados, han traído también ratones, han traído auriculares, auriculares, como les he comentado en otro vídeo, hay de todos los tipos para que escuchen con alta definición, con si el ruido, es decir, que eliminan el ruido y todo ese tipo de cosas. Yo me imagino que en los próximos años podremos ver como este sector en que sigue creciendo incluso empresas más importantes como Samsung o como Google, puede ser LG, bueno LG ha sacado también unas pantallas gran panorámicas, que ellos llaman, para que podamos jugar muy, muy bien y bajar nuestras experiencias en los videojuegos, pero el resto de empresas creo que en los próximos años se van a esforzar para traer aquí a este IPA y sobre todo a los usuarios para traernos, pues, cacharritos que nos mejoren la experiencia con las cuales podemos jugar y tirarnos horas, horas y horas. En caso de Razer, le tengo unas ganas increíbles, tienen un portátil que, ahora os lo enseñaré, pero que es mi portátil, era mi portátil, la pena es que no está en español, pero según me han comentado aquí en Resil España, pues en los próximos proyectos que vengan o que saquen, van a tener tanto versión inglesa como versión española, con lo cual no vamos a tener ningún tipo de problema con los teclados. También hay que destacar empresas como Creative, las cuales han sacado accesorios como una webcam, webcam que también tenemos aquí, la cual ha dado un efecto croma para que podamos hacer streaming, es decir, son productos centrados en los streamers, ya sabéis las personas que juegan o narran juegos y que se les ve a ellos, pues sí que necesiten gran cosa. Ratones, como ya os he explicado, y también los micrófonos son parte fundamental para mejorar esta experiencia y eso de las marcas es lo que estamos haciendo aquí en el IFA. Ordenadores, gadgets, teclados, ratones, periféricos, en general, es lo que se basa en la experiencia gamer aquí en el IFA. Ordenadores brutales, como el que os enseñé es de Acer, también aquí de Razer y también de HP, que es un rico rico. Puedes comentar sobre este mundo gamer aquí en IFA, seguiremos al tanto, ya estoy en contacto con las principales empresas gamer para que podamos traer más contenido aquí al canal y poder mejorar nuestra comunidad. Y ya sabéis que si quieres seguir más atento en Instagram y Facebook, pues tengo más contenido y solo subido de una forma más periódica y más alto. Así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo aquí en EFST, mundo gamer, muy muy bueno, espera una buena evolución y está madurando muy bien este sector aquí, sobre todo en el IFA. ¡Gracias!